Esto es lo que se dice. Se dice que entre la militancia de Morena se habla de que serán tres encuestas telefónicas las que se aplicarán para medir qué tan posicionados estarán los ahora precandidatos para la candidatura de ese partido a la gubernatura del Estado. Esos ejercicios se desarrollarán según trasciende en centros urbanos, con mayor presencia poblacional significativa orientada a la población joven del segmento popular en general. Tres distintas empresas consultoras serán las encargadas para que entre el periodo comprendido del 15 al 28 de noviembre se realicen y no se descarta que en los primeros 15 días de diciembre próximo el Comité Ejecutivo Nacional pudiera dar a conocer a quién recaerá la candidatura en base al parámetro de la medición de dichas encuestas. Se dice que a quienes se les acabó la euforia por caminar en la avenida Revolución sin tener que esquivar los autos fue a los pachuqueños, pues si bien insistían al alcalde de Pachuca que retomara la actividad, ayer se vio desangelada la vialidad y muchos negocios se mantuvieron cerrados, ya que la actividad económica no se ha reactivado como esperaban los comercios, aunque es contrario a lo que viven los negocios de comida. Esperemos que el programa Revolución en Familia no muera y puedan impulsarse o mejorar cada domingo, pues aunque algunos negocios le han apostado a la música en vivo, no ha sido suficiente. Encuentra aquí las noticias más importantes en Criterio Hidalgo y recuerda suscribirte a este canal y darle clic a la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos.